Hoy en Rinconexión, nace bebé en sanitarios del mercado de San Francisco del Rincón. Policías le dieron la bienvenida y tenemos la historia. Secretaría de Salud del Estado suspende transfusiones de plasma convalesciente para tratamiento de enfermos de COVID-19. No se ha comprobado su efectividad. Estas noticias y más las traemos para ti este jueves. Compártelas en tus redes sociales. Es el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Esta madrugada sobre el ecublevar a unos metros de una fábrica de laminados pocos minutos antes de llegar a San Francisco del Rincón, un joven motociclista de solo 19 años de edad perdió la vida en un accidente cuando perdió el control de su motocicleta y cayó fuertemente sobre la carpeta asfáltica. Al lugar arribaron unidades de seguridad de Purísima y San Francisco del Rincón resguardando la zona. También llegaron elementos de protección civil y de la Cruz Roja Mexicana quienes corroboraron que el joven ya no contaba con signos vitales. También arribaron familiares de la víctima. Hoy a las 12.30 del día en el interior de los baños del mercado Luis H. Ducoin de San Francisco del Rincón, una mujer de 32 años de edad dio a luz fortuitamente. En ese momento, Geraldine, la intendente quien se encontraba limpiando, escuchó el llanto del bebé y se percató que ya había nacido. Mientras esto sucedía, tras el reporte, una joven policía quien acudió en su bicicleta solicitó el apoyo a sus compañeros y a los cuerpos de emergencia, auxiliando a su vez a la mamá pues buscaban la mejor manera de actuar. ¿Fue de inmediato? Cuando llegaron elementos de protección civil y de la Cruz Roja Mexicana, la bebé ya había nacido. Ambas fueron valoradas en buen estado de salud y trasladadas a un hospital. En entrevista platicamos con los héroes sin capa que atendieron a la joven mamá y por supuesto recibieron a la bebé y esto fue lo que nos hicieron. Yo empecé a realizar lo que viene siendo estar pendiente de la borda del parto de la ciudadana. Entonces ahora sí que se le reforzó, se le cubrió para que no entraba en hipotermia hasta que llegó la... ahora sí que los de emergencia se vino una niña, al menos una franco rinconense. Nos coordinamos para que las mujeres que llegaron porque querían meterse y decirles que no se podían. Tratamos de liberar las entradas para que en cuanto arribara PC o Cruz Roja tuviera el acceso libre para entrar directamente a atender a la ciudadana. Que vean que la ciudadanía, que el policía no más es de armas sino también es humano y que de alguna manera está preparado. Y me siento orgullosa porque pues yo soy servidora y también soy madre de dos pequeñas y me dio mucho gusto haber podido ayudar a esta señora. Lo que queremos es que la ciudadanía se percate que también estamos para apoyarlos. Atrás de este uniforme pues hay humanos, hay humanos y hay sentimientos y pues mágico que una vida viene aquí a este mundo pues es algo mágico. ¿Cuál es tu opinión sobre la reacción que tuvieron las autoridades y la ciudadanía? En la colonia Infonavit del Valle, sobre la calle Valle de Arriba en San Francisco del Rincón, un hombre fue agredido con impactos de arma de fuego por sujetos no identificados. El hombre quedó lesionado y los vecinos llamaron a la línea de emergencias acudiendo a los paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital comunitario reportando que su estado de salud es estable. Y ayer por la tarde sobre la carretera Maguey-Jesús del Monte a la altura de la comunidad de Mezquitillo, un hombre de 30 años de edad quien labora actualmente en Zapab cayó de su motocicleta. La línea de emergencias 911 recibió el reporte del percance al que acudieron Tránsito Municipal, Protección Civil y Cruz Roja. Al valorar al lesionado, este indicó tener un fuerte dolor en las cervicales y en la parte lateral izquierda de las costillas. Por lo que de inmediato fue inmovilizado y trasladado a un hospital particular en la ciudad de León para recibir atención médica. Y hoy los casos confirmados acumulados por COVID-19 en Guanajuato ya suman 61,461 los casos positivos y 4,042 defunciones. En San Francisco del Rincón son 1,312 los confirmados al día de hoy, 68 casos en investigación y 78 fallecimientos. En Purísima son 486 los casos confirmados, 40 en investigación y 33 defunciones. Mientras que en Manuel Doblado ya son 256 los casos positivos, 9 más en investigación y 25 fallecimientos. Y ya que estamos hablando precisamente de este tema, te comento que el día de ayer en la noche, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19, pero es asintomático. Esto a través de su cuenta de Twitter y por televisión, en el cual participaba de manera virtual. Asimismo afirmó que permanecería aislado y llamó a la población a ser responsables, si al igual que él, quien no presenta síntomas o son muy leves, no salir a la calle para no seguir propagando el virus. Y ante la pandemia del COVID-19 se han estado aplicando algunos tratamientos experimentales a los pacientes. Uno de ellos es la transfusión de plasma extraído de la sangre de donadores convalescientes, quienes ya se recuperaron de esta enfermedad. Un mal que, por otro lado, ha cobrado tantas vidas. Hablamos con el director del Centro Estatal de Medicina Transfusional de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Gerardo Torres Salgado, quien afirmó que Guanajuato ha llevado este tratamiento experimental a 70 pacientes, pero que el día de hoy fue suspendido por la Secretaría de Salud. Estas son las razones. Captamos casi 200 donadores de plasma en este periodo, de marzo al día de ayer. Le dieron a captar gente que hubiera ya estado enferma de COVID y lo hubiera superado. Hubiera generado una respuesta inmunológica en base a anticuerpos. Y esos anticuerpos administrasen a personas que estuvieran en una situación de gravedad. La experiencia aquí del Centro Estatal es que fue buena, ha sido buena la respuesta con el tratamiento. Al día de ayer, la principal revista de investigación médica en el mundo, que es el New England Journal of Medicine, publicó un ensayo clínico en el cual hacen, con toda la metodología adecuada, compararon ellos pacientes que recibieron plasma con pacientes que recibieron lo que se llama un placebo y no logró demostrar eficacia el plasma. Esta es una evidencia científicamente muy correcta, con una metodología muy especial. Que a nosotros nos hace cuestionarnos realmente la efectividad del tratamiento. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión de suspender por el momento el protocolo que teníamos de captación de donadores, hasta no tener mayor evidencia. El doctor Torres Salgado puntualizó que este tipo de tratamientos experimentales se han llevado a cabo bajo estrictos protocolos y también recalcó que es importante evitar la automedicación y también utilizar métodos que no están comprobados o que no están dados por un médico, porque los riesgos pueden ser mayores. Y por la mañana estuvimos en la colonia Guanajuatito, en donde varios vecinos se dijeron sentir inconformes por el cambio del sentido de las realidades. Llegó el momento de conocer tus inquietudes. Bienvenido a La Cabina Ciudadana. A raíz de que fueron modificados los sentidos de circulación en algunas vialidades de la colonia Guanajuatito, en Purísima del Rincón, por tránsito municipal, surgieron algunas inconformidades. Especialmente porque en las calles Melchorocampo y Avenida de la Juventud, que eran de doble sentido, ahora quedaron solo hacia el norte y al sur respectivamente, mientras que Francisco Martín quedó en doble sentido. Estos son los argumentos de los vecinos, pues consideran que no les favorece el cambio. Incluso mencionaron que Tránsito Municipal ha emitido infracciones a quienes no respetan el nuevo sentido. El domingo para amanecer el lunes me pidieron una autorización para poder dar esa flecha ahí. Y ese mismo día ya estaban haciendo regresaderos de carro cuando en realidad no hubo una información, un aviso, para nada. Hay una caseta donde hace Y. Él, igual como todo, pues esté él IVA, confiado. Sí, de hecho él nos marcó por teléfono y dice, no, pues oye, ¿yo qué puedo hacer? Dice, es que yo quiero tener un argumento. Ya ve que ustedes ahí están recolectando firmas y yo pues puse mi firma de que no estoy de acuerdo con el sentido. Entonces se acaban de impactar. Pues nada más no dijeron nada, nada más las pintaron. De hecho ya están despintando las calles, no tienen, toda la gente está inconforme por todos lados, porque no, más que nada los negocios, porque nos está afectando. Ya la gente tiene que rodear mucho por otros lados. Los quieren dejar purísima bonito, sí, pero están hasta el turismo, la gente que viene, pues la están retirando, en cierta forma. Empiezo ahorita a afectar en mi negocio, porque en un solo sentido pasan carros. Esta calle es muy transitada para los balnearios. Pues me afecta porque, por motivo de que hay que rodear mucho. Yo me enteré de la manera que ya andaba el tránsito aquí, cerca a mi carro, y este, salió mi niña, mami, es que no sé si te le quieran quitar la placa, no sé. Y me dijeron, no, tienes que voltear tu carro para arriba, porque el sentido es hacia arriba. Pues yo nada más le dije, ah, no, sí está bien, pero le digo, ¿por qué no nos avisaron? Nunca avisaron que iba a haber cambio, nada más por las flechas que dejaron ahí en el este, pero nunca dijeron que iba a cambiar el sentido. Para hacer esto se hace una junta, si estamos los vecinos de acuerdo, sí o no. Hemos pedido topes para la primaria años, y no lo han puesto, y que el semáforo que se ha pedido por años, esos hubieran puesto antes. Esperemos que se nos hagan caso, por el bien de todos, porque esto está mal. Al preguntar, autoridades municipales afirmaron que el alcalde sostuvo hoy diálogo con algunos vecinos. Señaló que revisará a detalle las circunstancias de la colonia junto con tránsito municipal para resolver las inquietudes. Además, las infracciones que se expidieron hasta el momento no tendrán afectaciones económicas ante estas circunstancias. Y dando seguimiento a la situación de verificación, que este año la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial dijo que solamente era obligatorio hacerlo una vez y no dos veces como normalmente se haría. En el Centro de Verificación 4 de San Francisco del Rincón nos compartieron que son el único centro de verificación de la región que atiende, además de vehículos de gasolina, a los que trabajan con diésel. Soy parte del nuevo personal que forma parte de la plantilla de aquí del centro. Nosotros aquí en el Centro de Verificación realizamos tres tipos de verificaciones a tres tipos de combustibles que son diésel, gasolina y gas licuado. Yo y nuestro personal nuevo te invitamos a verificar cualquiera que sea tu combustible. Verificando ayudas al medio ambiente, checas cómo está tu vehículo mecánicamente y evitas alguna multa de cualquier tránsito o autoridad en el estado de Guanajuato y los estados vecinos. Soy parte del nuevo personal del Centro de Verificación y estamos capacitados para realizar un buen servicio. Soy el encargado de que se hagan las calibraciones debidas a los equipos. Esto para que tengan una eficacia al momento de realizar cualquier prueba. Estamos encargados aquí de lo que es la calidad de los servicios que se dan al cliente. Esto con el fin de que la prueba salga de manera exitosa y el cliente se vaya conforme con la prueba que se le realiza. Formo parte del nuevo personal del Centro de Verificación. Te invitamos a que acudas a nuestras instalaciones a verificar. Si es necesario, hay que llamar al teléfono o a la página verificaguanajuato.gov.mx Aquí en nuestro Centro de Verificación tenemos la posibilidad de realizar dos verificaciones al mismo tiempo, siempre y cuando sea un vehículo de gasolina y uno a diésel, ya que contamos con una línea dual. Para las pruebas de diésel utilizamos un opacímetro, el cual mide la absorción de la opacidad de la luz. Solamente aquí en San Francisco del Rincón se cuenta con la posibilidad de verificar diésel, ya que ningún municipio regional, tanto Purísima, Manuel Doblado, Romita, cuentan con ello. Igualmente uno de los usuarios se acercó para preguntar sobre esta obligatoriedad de una sola verificación en este año, porque afirmó que no estaba enterada. Vengo con la duda porque a mí me tocaba en agosto, septiembre, pero yo quise venir a revisar eso porque como voy mucho a León. Le explico, este año, por lo de la pandemia, y a todos los conductores de vehículos estaban obligados a hacer una sola verificación este año por causa de la pandemia. Y que me vayan a parar y nomás por pura floquera de no venir. Y por lo pronto te invito a compartir esta transmisión con más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y tampoco olvides darle like a nuestra página para que pronto crezca nuestra comunidad. Hoy es jueves a un pasito del fin de semana, pero por hoy estás bien informado. A descansar. Esto fue Rinconexión. Nos vemos mañana. Que descanses. Excelente noche. El gobierno federal no entiende que durante esta pandemia, además de cuidar a las personas, tenemos que cuidar los empleos. ¿Y cómo cuidamos los empleos? Cuidando a las micro y pequeñas empresas. Solo vamos a lograrlo con más apoyos y menos impuestos. Por eso propuse bajar el impuesto sobre la renta y además de aumentar en el número de créditos a muy bajas tasas de interés para todos los pequeños comercios que mantengan su plantilla laboral. Lo fácil es pedirte esperanza, pero el verdadero reto es ganar tu confianza. Michelle González Márquez. Confianza. Que da resultados. ¿Ya probaste Yomi Express? Cada día nos entregamos para llevar hasta ti el antojo que quieres consentir. Llama Yomi. Yomi, Yomi. Envíanos mensaje y comprueba qué fácil es. ¿Y hoy qué te apetece? Infórmate de lo que sucede en el Rincón. Toma las decisiones conociendo la realidad de tu ciudad. Comparte las noticias. Esto es Rinconexión. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.